A3 Series A3 Series será el nuevo canal de la familia 3 Media Televisión que se pondrá en marcha gracias a la licencia de un canal en alta definición concedida por el gobierno el pasado mes. Una oferta en abierto dedicada exclusivamente a la ficción. A3 Media que según su nota de prensa cuenta con el mejor sello de este género de la televisión en España y marca con éxito y calidad el paso de la producción nacional, da un paso más en su evolución como referente en la ficción y abre esta nueva ventana especializada para los aficionados a las series. Según la nota de prensa en A3 Series desde su lanzamiento se darán cita a series actuales y el catálogo de ficción de A3 Media Televisión, el más importante del mercado televisivo nacional. La oferta de A3 Series incluirá series de éxito nacionales e internacionales, miniseries, cine de estreno y de librería y distintos formatos de producción propia que enriquecerán la experiencia de disfrutar de la ficción como nunca antes había visto. La nota de prensa continúa, A3 Series se tomará muy en serio el mundo de las series y nace con una vocación de convertirse en el canal de referencia de la ficción en España donde A3 Media sigue marcando tendencia con las producciones más importantes e innovadoras de la historia de nuestro país. Además de contar con la mejor oferta de contenidos, el nuevo canal se emitirá en alta definición y sonido Dolby para llegar a los telespectadores con la máxima calidad técnica. ¡Gracias!